Música Bueno, como podrán ver estamos en la sala de la PM una una especialidad especialidad una especialidad que está digamos discontinuada hay una sola unidad en el ejército argentino hoy día, pero en su momento estaba muy difundida y había en todas las brigadas en todas las unidades militares había una una sección de PM y acá estamos con algunos de esos integrantes que se van a presentar José Potenza de la Policía Militar 101 clase 59 Javier Ucheca clase 1960, Policía Militar 101 Alberto Rocco, Policía Militar clase 58 Bueno, ellos son los que están restaurando lo que sería toda la Policía Militar y los que tienen a cargo la sala histórica de la Policía Militar en el museo ya la hemos recorrido, han hecho un trabajo espectacular, así que los invito a que nos acompañen acá los distintos escenarios donde ha operado la Policía Militar bueno, tenemos Malvinas tenemos la campaña El Beagle tenemos algunas de las de las de las visitas que han recibido algunas de las figuras internacionales que han estado con la gente de la Policía Militar ¿en qué circunstancias se han dado estos casos? Sí, nos venían a visitar como el jefe de la compañía era medio de chumulito nos venían a visitar venían a comer estuvo Julio Iglesias jugó al fútbol como él fue arquero ¿qué tal era? macanudísimo ¿era bueno como arquero? sí incluso le regalaron cachorro de ovejero también después ahí lo tenemos veníamos al Bambino Veira Carlito Monzón venían todo todo el ambiente artístico a visitarnos bien, bien falta alguna foto que tratamos de recuperarla Carmelo Faraone Butiche Malito Ortega Malito Ortega Mateico todo Mateico Moria Casal Susana Jiménez Triciza de Oro completito toda la farándula pero en todos los fines de semana teníamos reunión porque a caballo que está ahí en la punta está Carlito Monzón en la otra punta está caballo esto esta es la instrucción que hacemos me imagino que deben ser fotos que han aportado ustedes mismos de los diferentes de los núcleos de instrucción básico que han tenido las diferentes incorporaciones de la policía militar no existían celulares nada entonces cada uno con las cámaras codas sacamos por eso no tanto color esta foto es del interior de esa carpa esa carpa que vamos a ver ahora el lujo y el bueno estos eran los operativos que hacíamos a veces en la General Paz este en las diferentes avenidas territorios del país estamos hablando años 78 79 desfile militar hasta los 80 81 hacíamos custodias oficiales del Presidente de la Nación y del resto de los del resto de los funcionarios que estén de turno inclusive policía militar se dedicaba cuando venía gente extranjera a hacerle la custodia personal a los extranjeros bien después ahí tenemos todo el armamento que usábamos ahí tenemos uno de los vehículos el vehículo más o menos como era la guerrillera la famosa guerrillera la guerrillera iban cuatro soldados el oficial de servicio y el chofer acá iba un apuntador Max y un Mauser con mira telescópica una escopeta y un fal salían a recorridos de patrulla por la ciudad distintos operativos se hacía operativos trenes operativos autos vehículos avenidas custodia de algún funcionario si alguno fallecía la policía militar custodiaba si alguno oficial fallecía custodiaba el entierro hasta la chacadita y distintas cosas que hacían en la ciudad a pedido de la policía federal a veces acompañamos a la policía federal a la operativa y esa es la función que cumplía la policía militar o sea brindaban seguridad al mismo ejército a sus autoridades y autoridades extranjeras y a su vez controlábamos al mismo ejército y otra de las cosas que hacíamos era espectáculos públicos fórmula 1 hockey mundial 78 juan pablo segundo la televisión color que llevamos a mar del plata custodiábamos la televisión hasta mar del plata campo hípico cancha de polo cancha de polo sí vamos a chusmear el armamento esto es lo menos bien de dotación desde el tiempo de armamento si señor diferentes variantes del FAP bueno la MAG Instalaza las PAM o las FMK3 la 1125 la 1125 bueno por ahí un detector de metales granadas distintas granadas fragmentación de humo proyectiles de mortero mortero esta una una más o menos una recreación de que hubiera la la vestimenta me entendés si la vestimenta del equipo ahí en el bueno acá dice equipo para Malvinas tenés lo que era el uniforme la distribución vendría a ser del equipo aligerado del equipo el despliegue del equipo con el que fueron a Malvinas bueno esta la conocés la carpa hecha con paño de carpa en dos tramos cada uno tenía una parte uno dependía de un compañero si se quedaba solo dormía la intemperie prácticamente cada uno lleva una de las mitas del paño la abrochaba y una parte de los uno llevaba un tramo un parante y el otro llevaba otro parante y esta fue la parte cuando movilizamos el canal de fin bueno eso también es algo muy interesante de recalcar nosotros nos movilizamos hasta la papa que llegamos a fin del año 78 justo en las fiestas y bueno después intervino el papa con San Moré y bueno ahí tenemos que volver tenemos que volver a la ahí está la movilización todos los soldados que movilizaron el diario de esa época teníamos una división perro teníamos una división perro donde se entrenaban los perros tanto para seguridad como para hacer el controlor de los ciudadanos preparados si estaban armados o no estaban armados diferentes perros pero diferentes operativos cada perro tenía su especialidad y acá lo que tenemos es la compañía de policía militar 181 que actuaron en el conflicto de Malvinas que decíamos ese fue el equipo con el que fueron lo que pasa que la 181 como era el quinto cuerpo ejército y tal sur el quinto cuerpo estaba en Bahía Blanca fueron ellos fueron ellos los que cruzaron bueno acá fue cuando vino el papa Juan Pablo II y la PEP le hizo la custodia al papa fue durante la guerra de Malvinas claro cuando se vino el papa esto fue en el 87 creo ¿no? no no eso fue la primera la primera visita en el 82 la del 82 ahí está claro que vino a mediar por el tema de la guerra siempre hay gente ¿no es cierto? siempre a uno de vez en cuando como es el tema acá estamos siempre todos los sábados bueno el tema es recomendamos a la gente por la gente que aprovechen lo que hicimos ahora fue un panero un panero para hablar hay un botón para encontrar un botón de cosas así que historias hay muchas muchas historias los sábados para que vengan van a tener una visita guiada por distintos PMs que le van a contar historias de distintas épocas tanto de la 55 como de la 58 la 59 la 62 cada uno tuvo una etapa y momentos distintos esto para que vengan y recorran todo y se habla solo de la PM61 no todas las policías militares que estuvieron en el país tenemos votos argumentos y cada uno que hizo en su área está el Comando del Cuerpo del Ejército 1 el 2 el 3 el 4 cada uno tuvo como la 181 que estuvo en Malvinas con el 5º que estuvo en Malvinas la 101 en ese momento custodió la rural cuando hacían los donativos la gente custodió la rural correcto y distinta la de coro la de coro en su lado y la 201 de Campo de Mayo custodiaba todo el perímetro del Campo de Mayo por eso los invito a que vengan todos los sábados de 14 a 17 y 30 el museo tenemos videos para que vean también están bien recibidos y que vengan a conocer todo el museo porque todo el museo es hermoso todo el museo es hermoso para recordar y no se puede representar en un video la calidad y las cosas que hay los artefactos las piezas históricas es importante que estén es importante que la ciudadanía comparta me emociona me emociona porque cada uno en su época vivió vivió algo que que lo lleva desde adentro el corazón nosotros venimos del corazón somos soldados que cumplimos el deber y estamos orgullosos de representar a la policía militar y necesitamos que la gente venga que se suma al ejército el ejército no es malo el ejército fue algo que nos dio honor y que cada vez que hay un problema el ejército está presente les ofrecemos las puertas abiertas para lo que podamos hacer y acá estamos muchísimas gracias muchas gracias 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 gracias